Si la semana pasada le resumíamos uno de los principales puntos tras el último pleno celebrado en la comarca del Giloca, esta semana nos centramos en uno de los más polémicos temas. Con los votos a favor de Partido Aragonés y el Partido Popular, se aprobó la resolución del inicio de rescisión del contrato a la empresa gestora de residuos y, en su caso, a la búsqueda, mediante nuevas licitaciones, de otras empresas que puedan dar el servicio a los 58 pueblos que abastece comarca. De alguna manera es lo que se hacía al principio, antes de detectar unos pueblos y otros, que los pueblos de la comarca, los cuarenta y tantos pueblos y pedanías, los recoja la misma empresa y yo creo que incluso eso puede ser beneficioso para la comarca ahorrándose, tal como está la situación, puede ser que sea el nuevo contrato a la cual puede optar cualquier empresa que quiera, cualquier empresa que esté legalmente constituida, pues se podría, a lo mejor, incluso mejorar el montante económico. Nosotros, en comarca y según se informó por parte del anterior presidente en la última comisión de residuos, nunca ha habido constancia de que esto sea así. Sí, sin embargo, pues la industria afirma que son años los que se viene haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de iniciar ese proceso y de ver lo que hay y lo que no hay y nada más. Me parece que no se trata de avasallar a nadie porque si, por ejemplo, se produjera la resolución del contrato, esta propia empresa se podría volver a presentar directamente, o sea que no habría tampoco mayor problema. No estamos aquí para figurar, estamos para tomar decisiones. Además, en el Pleno se dieron las pertinentes aclaraciones de voto, ya que el Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Compromiso por Aragón, votaron. También entendemos que es una... sabemos que la empresa viene con ciertas problemáticas prestando el servicio, con mucha actuación judicial en contra de la comarca, pero la verdad es que nunca se había hablado ni se había comentado, a excepción de ayer mismo, en la que estamos hablando de una situación que es cerrar, porque no entiendo yo lo mismo que el Partido Popular, que dice que es inicio del trámite y que el trámite puede seguir. La explicación del Partido Aragones, que simplemente se trata de ver que se puede seguir buscando un acuerdo, pues hombre, yo entiendo que los ánimos no van a estar para buscar acuerdos. Entonces, cancelar un contrato cuando quedan un cierto periodo de tiempo, tres años para que concluya, a no ser que haya ya de entrada una decisión y un acuerdo por parte de la empresa, creo que va a ser más contraproducente, porque no hay tampoco, ni se dieron ayer en la Comisión Informativa, una lista de argumentos fuertes, pesados, potentes, para decir, pues por esto, por esto, por esto y por esto, se cierra o se rescinde el contrato. Bueno, tampoco valdría para rescindir el contrato y entonces entiendo que la empresa tampoco, que es idóneo para la comarca, como decía la Junta Consultiva, que hubiese una empresa para toda la comarca, pero porque se hayan hecho las cosas mal, yo creo que no hay que castigar a esta empresa, rescindéndole el contrato, porque para la comarca sea mejor, si ha sido culpa de la comarca, pues se espera hasta el 2016 que finalice el contrato y entonces pues ya serán mejor las cosas. Los primeros 28 municipios que sí que aparecen en el contrato, no tenemos ningún motivo para que se rescinda, es que no hay ninguno. Es más, yo creo que ha sido también clarísimo en mi intervención, en el ruego que he hecho, porque ya estoy cansado muchísimas veces de que se me diga que si sé más que los abogos, yo no sé ni más ni menos que los demás. Sé qué es lo que se aprobó y sé también qué documento se reductó, que si hace algo de aguas ese documento y no recoge todo lo que debería recoger, es lo que nos está llevando a tomar estas decisiones que, como he dicho, van a avasallar y a hundir una empresa, van a crear lo que no se debería, va a haber más parados en la comarca, va a haber una empresa con la cual se está cometiendo un atropello, estoy convencido de que es así. Una decisión que sin duda está marcando el ejercicio político desde el inicio de la nueva legislatura, pues es el tema que más controversia está generando. Por parte de la empresa gestora de residuos, de momento no hay declaraciones, pero sí una actitud cautelosa, no quieren hablar, pero aseguran que tomarán las medidas pertinentes.